hola bienvenidos a la voz de julio gracias por su preferencia gracias por sintonizar en esta ocasión un vídeo breve pero antes de ir al tema vamos a escuchar vamos a ver exactamente lo que dijo hace unas horas ciro gómez leyva la traición la puñalada de ciro gómez leyva hacia emilio lozoya vamos a escuchar lo que dijo ciro gómez leyva en relación en emilio lozoya en su denuncia de hechos para buscar el criterio de oportunidad es decir para tratar de pasar de acusado acusador en ese documento en poder de imagen noticias emilio lozoya declara que se entregaron 80 millones de pesos a siete ex legisladores para que trabajaran en favor de la aprobación de la reforma energética en 2013 y 2014 dice lozoya dichos recursos entregados en efectivo se liberaron conforme luis videgaray lo iba indicando y fueron en diversas entregas al operador enviado por dicho grupo de legisladores y entregado y así dice él por testigo 1 y testigo 2 quienes son según emilio lozoya los siete legisladores que habrían recibido ese dinero los ponemos en orden alfabético ricardo anaya llama la atención porque de todos es el único diputado que tiene que hacer un diputado ahí pero bueno ricardo anaya miguel barbosa ernesto cordero francisco domínguez jorge luis lavalle david penchina y salvador vega casillas cuando y en donde según emilio lozoya se entregó ese dinero en siete entregas se repartieron los recursos a los legisladores de oposición los tres primeros pagos de acuerdo con emilio lozoya se realizaron el 11 de diciembre de 2013 el primero por 10 millones de pesos entregado en torreares ubicada en avenida ejército nacional número 225 alcaldía miguel hidalgo otro por 900 mil pesos y 13 millones de pesos ambos entregados en una oficina alterna de pemex en montes urales número 425 lomas de chapultepec los otros cuatro sobornos se repartieron a principios de 2014 el 9 de enero por 12 millones 800 mil pesos el 14 de febrero también por 12 millones 800 mil pesos el 7 de marzo por 6 millones 400 mil pesos y el último se entregó el 2 de abril por un monto de 12 millones 800 mil pesos presuntos sobornos que también se entregaron en montes urales número 425 lomas de chapultepec de estas entregas de dinero de acuerdo con emilio lozoya se cuentan con acusas de recibido y un vídeo en este documento en esta denuncia emilio lozoya dice que el ex presidente peña nieto y el ex secretario de hacienda luis videgaray establecieron como enlace de este asunto a david penchina priista entonces presidente de la comisión de energía del senado quien según esto en la mayor parte de las reuniones llegaba acompañado de francisco domínguez josé luis lavalla y salvador vega otros tres senadores del pan lozoya sólo indica las cantidades que se le habría dado a dos de los seis legisladores de los siete a ricardo anaya seis millones ochocientos mil pesos a david penchina seis millones de pesos y ahí se pone en la fecha el 17 de septiembre del 2014 lozoya repite una y otra vez que todo lo hizo por instrucciones de luis videgaray son sus palabras son palabras que va a tener que probar hay cosas raras extrañas ahí si el asunto estaba en el senado que hace ahí el diputado que además ya parece todo será diputado con licencia era secretario general del pan ricardo anaya que hace ahí y para qué pagarle al secretario general del pan en verdad anaya asistía con ernesto cordero a ver a los hoy a iban juntos cuando eran adversarios acérrimos en el pan iban juntos los dos en verdad el presidente peña nieto tenía que pagarle comprar a un priista tan institucional como david penchina y por qué sólo a él en otra parte del documento lozoya acusa luis videgaray me instruyó recibir al senador miguel barbosa huerta hoy gobernador de puebla y atender sus peticiones las cuales consistían en trasladar a su final de almacenamiento en guerrero a las oficinas centrales de la ciudad de méxico de no ser así barbosa armaría una revuelta por parte del prd para la aprobación de la reforma energética y pedía también la entrega o pidió también la entrega de 100 mil dólares los dichos de mil los soya en la denuncia de hechos para buscar calificar para que se le conceda el criterio de oportunidad es decir para que pueda acusar a quienes según él desde arriba serían más responsables por la comisión de estos supuestos delitos esto pues bien es ahí es el momento del deslinde de la traición de emilio los soya la traición de ciro gómez leiva a emilio los soya hay que recordar que ciro gómez leiva ha sido tal vez el periodista que ha defendido mediáticamente con más con más enjundia a emilio los soya desde que se dio a conocer la información de los sobornos a emilio los soya ciro gómez leiva desde su programa de radio y televisión mediáticamente informó puso en duda que emilio los soya hubiese recibido sobornos en su programa de radio tenía constantemente convivitado al abogado de emilio los soya en un sin número de entrevistas trataron trataron y trataron de defender mediáticamente a emilio los soya para presentarlo como un político como un político que no que no era posible que hubiese recibido sobornos hay que recordar que en un vídeo anterior yo les comentaba que ciro gómez leiva se fue a tomar cafecito con emilio los soya en esos años gloriosos donde estaba el poder en el poder el pri y donde ciro gómez leiva gozaba de privilegios se reunía no sólo con garcía luna en privado también se iba a tomar cafecito con emilio los soya para después escribir columnas en para engrandecerlo ese era el objetivo engrandecer la figura de emilio los soya pues bien ustedes escucharon la traición de ciro gómez leiva hacia emilio los soya lo apuñaló por la espalda y porque digo que es la traición porque hasta hace no poco ciro gómez leiva se dedicaba a defender casi ciegamente no sé si lo haga de forma gratuita lo dudo pero ayer en este vídeo pudimos darnos cuenta que ya se deslinda totalmente de él y pone en duda ahora la palabra de emilio los soya dar un giro de 180 grados donde pone en duda que estos políticos como anaya cordero la valle el gobernador de puebla barbosa hubiesen recibido sobornos ponen duda las declaraciones de emilio los soya cuando hasta hace no mucho él era el quien le daba valor el quien lo defendía mediáticamente día y noche donde tenía su abogado el señor cuello abogando abogando mediáticamente para defender a los soya pero ayer puso una nueva cara y ahora lo traiciona lo apuñala y pone en duda las declaraciones gravísimas en contra de funcionarios ex senadores y políticos como barbosa gobernador como el señor domínguez gobernador y como otros personajes políticos ciro gómez leiva quiere minimizar quiere poner en duda la palabra de emilio los soya en un acto de traición y porque es de traición porque este personaje ciro gómez leiva hasta hace no mucho como les digo defendía 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 y defendía era el único o tal vez uno de los únicos periodistas que defendía a la corrupción de otebrecht defendía todo lo que era relacionado y las acusaciones de emilio los soya inclusive escribió en una columna dando a entender que emilio los soya no tenía necesidad de estar trabajando en pemex porque su familia era una familia muy adinerada y que estando en pemex casi era un sacrificio del señor los soya en el estar en una posición de gobierno pudiendo él ser un ejecutivo exitoso trabajando para otras empresas muy importantes que poco valor que poca hombría de ciro gómez leiva queda claro hoy que el giro de ciro gómez leiva no se debe realmente a que ya no crea en los soya la prioridad de ciro gómez leiva ha cambiado ahora su tarea es defender a quien está mucho más arriba ya los soya ya es un personaje secundario ya no es importante porque las acusaciones los señalamientos van mucho más arriba donde ya se menciona a luis videgaray al mismo presidente peña nieto al expresidente felipe calderón y ahora la tarea de ciro gómez leiva es defender a los personajes más poderosos de la política mexicana hace no mucho y por eso da el viraje apuñala a emilio lozoya porque su prioridad ya no es este servidor público lo abandona para ir a proteger y poner en duda hacer lo posible para que se ponga en duda las declaraciones de emilio lozoya porque un periodista que defendía con enjundia emilio lozoya ahora de repente ya no le cree nada pone en duda su palabra porque sencillamente las acusaciones y el vídeo ponen evidencia que la corrupción en méxico estaba en lo más alto no en mandos medios no en posiciones medias no en agentes de tránsito no en cuestiones no en pecata minuta la corrupción está en las esferas mucho más altas en las élites políticas que tocan a pidegray peña nieto a senadores panistas al expresidente felipe calderón y como buen vendedor de imagen ciro gómez leiva ahora tiene nuevos clientes se deshace de emilio lozoya y su tarea de hoy en adelante será poner en duda todo lo que diga todo lo que acuse emilio lozoya pues bien espero que les guste este comentario sentí que era importante nuevamente poner en perspectiva lo que es el periodismo en méxico un periodismo muy pero muy corrupto a pesar del nuevo gobierno hay intereses empresariales intereses políticos enormes enormes y que quedan evidenciados en esta defensa y en este viraje de ciro gómez leiva que de defensor de lozoya pasó ahora a ser un traicionero apuñalando y defendiendo a los jefazos pues bien gracias por escuchar gracias por haber por ver este vídeo no olviden darle me gusta suscribirse apoyar la causa de la voz de julio una voz independiente ahí a través de paypal gracias nuevamente y estamos en contacto hasta la vista